Vamos a exteriores, contacto con Jorge Escurra, quien está en el hospital central del IPS. Jorge, ¿qué está pasando en la previsional? Buenas tardes. Buenas tardes, aunque no tan buenas para los pacientes oncológicos de este hospital. Lastimosamente tenemos que hablar nuevamente acerca de un caso de necesidad, por sobre todo de acceder a estos medicamentos tan costosos que necesitan los pacientes oncológicos, tanto del sistema de salud pública como también aquí del IPS. Esta vez le toca a un joven padre de 31 años que se encuentra actualmente aquí en el IPS y que necesita de manera urgente nuevamente, en este caso medicamentos, para poder realizarse ese tratamiento contra la leucemia. Estamos en compañía de la señora María del Carmen Rojas, quien tiene a su paciente, en este caso de 31 años, que nos explica mejor quién es, de qué se trata y qué es lo que está necesitando María. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi paciente es Emilio Brites. Él está internado hace ocho días y estamos necesitando un medicamento para empezar su quimioterapia, que fácilmente no se consigue y aparte que tiene un costo muy elevado. El medicamento es asparaginosa. ¿Sería que tenía en la mano ese cuál señor? Ese es un medicamento que me mandaron a comprar recién. ¿Otra vez? Sí, aparte. Pero lo que ahora están más neces... A ver si podemos hacer aquí un zoom, compañero Eduardo. Ahí dice asparaginosa. Sí, asparaginosa parece que dice. Asparaginosa, sí. De 10 ampollas en este caso. ¿Y cada ampolla cuánto está? 5 millones 400. ¿Cada ampolla 5 millones 400? Sí. ¿Cuánto pidieron en un príncipe? 20 ampollas. ¿20? 20 ampollas. ¿Ya consiguieron 10? 10 conseguimos. ¿Faltan otros 10? 10 más, sí. ¿Y dónde están recurriendo? Me imagino que bastante desesperante la situación. Sí, esta mañana, por ejemplo, nos dijeron que podíamos ver en clínica. Nos fuimos, pero no conseguimos nada por servicio social. ¿Y sí o sí tienen que conseguir las 20 ampollas para iniciar? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sin esto sería en vano nuestro trabajo de conseguir solo los 10, porque estaría iniciando con los 10 y después si no conseguimos más, terminaría su tratamiento en la nada. ¿Cómo consideran esos 10? Porque hablamos de más de 50 millones de guaraníes. Sí, entre las familias. Tuvimos que recurrir a gente, donaciones, colaboraciones. Sí, así es. ¿Él hace cuánto tiempo que está padeciendo este cáncer? Este está leucemo. Hace ocho días se le detectó. ¿Hace ocho días se le detectó? Sí, de la nada, él cayó y está hasta ahora internado. ¿Y a qué se dedica? ¿De dónde? Él es de limpio, piqueteco limpio y trabaja en una papelera. ¿Su hijo está a punto de nacer? Sí, tiene un hijo a punto de nacer este fin de mes. Sería el tercero. Tiene dos criaturas más, uno de ocho años y otro de diez años. Y ahora está a punto de nacer su tercer hijo y él, hace ocho días, se le diagnosticó cáncer en la sangre. Así mismo. ¿Cómo el leucemia sería? Tipo T, dice. Sí. ¿Linfoblástica? Sí, limpoblástica. ¿Leucemia linfoblástica? A ver, ¿dónde está? Tipo tres. Sí, leucemia aguda, aquí justamente dice en el diagnóstico médico, en esta parte. Diagnóstico médico, leucemia aguda, linfoblástica tipo T. Al tratarse de una leucemia aguda, me imagino que es de carácter urgente conseguir esto. Así mismo. Sí te escucho, compañero. A ver, Jorge, veinte ampollas requiere Emilio, ¿me dijiste? Sí. De los cuales ya diez la familia pudo obtener, pudo conseguir. Estamos hablando de una suma importante, veinte ampollas, 108 millones de guaraníes. De igual manera, los otros diez suman 54 millones de guaraníes, es mucha plata para una familia trabajadora, para una familia de clase media, ¿verdad? Y de nada, según decían las señoras, de nada le van a servir esas diez ampollas que ellos pudieron conseguir a duras penas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y ahora el hombre está aquí internado, ocho días justamente desde el momento en que le diagnostican con esta enfermedad, ¿y le dan un plazo a los médicos hasta cuándo tienen tiempo de reunir estas veinte ampollas? Y dos semanas, dos semanas. Esas ampollas tenemos que conseguir en dos semanas. O sea, las diez más. ¿A partir de esta semana o ya está? Ya estamos rebuscándonos porque, como le digo, ni aunque uno tenga la plata en mano, no es fácil conseguir. Dicen la gente de la farmacia que tiene que volver a hacer su pedido. O sea, que ni en la farmacia uno no puede conseguir así nomás. No, no es fácil de conseguir. Qué maravilla. ¿Y las autoridades aquí del IPS qué necesitan? ¿Qué dice IPS? Acá directamente nos dice que no tienen. Ellos no tienen forma ni siquiera de conseguirlo. No hay forma. Que se vean ustedes prácticamente. Sí, así mismo es. Así es. Bueno, terrible. Imagínate vos, Aníbal, tener a tu paciente. Es más, un joven de treinta y un años, padre de dos niños y ahora un tercero que está en camino y a punto de nacer y que venga a encontrarse en estas condiciones y que el Instituto de Previsión Social no tenga previsión en este sentido. Era de poder ayudar a un paciente con cáncer debido a la falta de un medicamento tan importante como es este para poder iniciar su tratamiento de quimioterapia. Pero, ¿qué pasa con el IPS? Sabemos que los fármacos ocológicos tienen su costo y son bastante altos. Ayer hablabas, Jorge, con un papá desesperado que puso a la venta la casa del automóvil, todo lo que tenía para conseguir un medicamento y no lo está pudiendo hacer. Mucho peor. ¿700 millones de guaraníes aproximadamente? Sí, no lo está pudiendo hacer. El IPS no lo tiene. No lo tiene salud pública. Ahora esta familia, la familia de Emilio Brite, la misma cosa. Un monto inferior pero importante. 108 millones de guaraníes, 20 cápsulas, 20 ampollas. No sé, el IPS... Y al hablar de pacientes oncológicos, estamos hablando de pacientes que dependen de este tratamiento para poder seguir viviendo. Gente que no puede esperar dos, tres días, que cada segundo cuenta, cada minuto cuenta para poder iniciar su tratamiento y así salvar sus vidas. Hablamos de gente que puede, en este caso, morir si es que no consiguen estos medicamentos. Estamos hablando de vidas humanas. Habría que indagar y decirle a la señora que averigüe un poco este... Hay un convenio entre IPS y salud pública que se, digamos, se prestan los medicamentos y después cuando uno tiene le devuelve al otro, le repone al otro. Por ahí Incana a lo mejor tiene. Capaz, le gastaba... El único lugar donde nos dijeron que sí tienen son la gente de clínica. Pero, ¿qué pasa? Dice que ellos no tienen convenio con IPS. Nosotros justamente habíamos preparado por servicio social esto para poder llevar y no pudimos hacer nada. ¿No vieron trámites por amparo judicial tampoco? Y ahora estamos pensando en eso, pero tampoco es fácil porque ya estamos luego acá con nuestro paciente y... Andar de aquí para allá es... ¿Alguien de la familia que pueda estar así? Es mucho gasto y aparte eso no... Los otros hermanos tienen que trabajar y somos muy pocos los que podemos estar en el hospital. Y su señora no puede porque su señora está por tenerle a su bebé. Qué bueno. Encima que tiene problemas también el que viene en casa. Tiene complicaciones. Sí, tiene complicaciones. Qué terrible la situación que está pasando a esta familia. Está el número de teléfono habilitado también para que la gente pueda de alguna manera colaborar en algo. Si es que alguien, por ejemplo, en alguna ocasión utilizó este tipo de ampollas, tiene, por ejemplo, algún paciente que ha sanado, me imagino, pueden contactarse a ese número directamente para que de alguna manera puedan subsanar en algo la situación desesperante que están viviendo estas personas para poder lograr salvar la vida de este joven de 31 años. Perfecto. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Hasta luego.